Incluye a nuestra gente en el cobro de estacionamiento que hacen, que vemos un grupo de personas por ahí. Entonces, aunque sea una persona con discapacidad, se encargue de este trabajo. ¿De parqueo? De parqueo, sí. ¿La municipalidad provincial no está cumpliendo con la ley de incorporar el 3% de personas discapacitadas entre sus personales? Sí, porque ellos arrastran un porcentaje de gente ya que vienen de otros años, ¿no? Y que bueno, rebasa la ley, porque tienen más del 3%. Pero aparte de eso, queremos de buena voluntad que la alcaldesa contemple estos puntos que estamos planteando. Por ejemplo, que dentro del local de acá se instale un kiosco para venta de golosinas. Que lo puede hacer porque vemos el fotocopiador, una carretilla para venta de golosinas que puede dar un trabajo para una persona. Otro punto es que también en la feria regional, en la feria agropecuaria, que también nos den un puesto para vender golosinas, jugos, etc. Para los familiares de personas con discapacidad que se contemple un cupo en las obras que hacen municipios. Para familiares que pueden trabajar. También en limpieza pública, porque tenemos, por ejemplo, madres de familia, niños con discapacidad. ¿Cuántas personas, cuántos discapacitados son potencialmente, digamos, que quieren trabajar en los sectores públicos? Dentro de nosotros, para que puedan trabajar, más o menos son el 40%. ¿Qué número podemos hablar? Podemos hablar, más o menos, de unos 200 personas. Son bastantes. ¿Cuántas personas agremianas su asociación? Nuestra asociación, bueno, somos de la federación, aproximadamente mil personas. ¿Esas gestiones las están haciendo con otras entidades, en la región, en la subregión? Sí, lo hemos hecho con la subregión y aprovecho la oportunidad para hacer de conocimiento público que el gerente general de la subregión, para nosotros, para mi concepto, es una persona completamente ignorante en la ley de la persona con discapacidad. Porque él desconoce del 3% que nos corresponde por ley para que cubra los puestos de trabajo. Fuimos a hablar con él, simplemente nos dijo que vayamos a Guaraz para que él, para que de Guaraz vengan las indicaciones para que él nos pueda aplicar la ley. Referente a la oficina regional de personas con discapacidad, también lo planteamos. Y nos dijo que vayamos igualmente a Guaraz porque él desconoce el funcionamiento de esta oficina. Lo que me llama la atención es que un gerente general desconozca porque él maneja... Él no acepta el 3% de coronavirus. No acepta porque él dice que espera instrucciones de Guaraz. Entonces, ¿para qué tenemos la subregión pacífica?